para el último que hicimos fue el 4 vale vamos por el 5 dice el 5 el 5 vale puede ser 5 la agencia tributaria la gente tributaria detecta un error aritmético en las autoliquidaciones del impuesto sobre el valor añadido del año 2011 presentadas por doña esther en consecuencia se inicia un procedimiento de verificación de datos de datos mediante la notificación mediante la notificación de la propuesta de liquidación provisional que afecta a los cuatro trimestres del año 20 guión pasado un tiempo el órgano de gestión aprecia que doña esther no ha efectuado la alegación a la propuesta y además considera que puede existir otros defectos más graves de la autoliquidación así se notifica la comunicación de inicio un procedimiento de comprobación limitada en relación con el iva del año 2011 en la comunicación se requiere la aportación de los libros registros de iva y de unas concretas facturas recibidas y se hace constar que la finalidad del procedimiento en la señalada del previo en el previo procedimiento de verificación de datos y además contratar que los datos que figuran los libros registros de iva han sido transcritos correctamente la autoliquidación en la declaración del resumen anual así como comprobar los requisitos formales de las facturas requeridas en el plazo concedido doña esther aporta la documentación requerida tras analizar la misma el órgano de gestión emite una propuesta de liquidación provisional en la que se regularizan los errores aritméticos y no se admite deducción alguna de las cuotas de iva soportado por no estar relacionada con la actividad económica de la interesada vale lo dice por aquí al no presentar alegaciones el órgano de gestión dicta una resolución con liquidación provisional confirmando el resultado de la propuesta valore la corrección de los procedimientos a utilizar la gente de bude indicando si ha ocurrido algún defecto en los procedimientos instruidos bueno aquí aquí tenemos dos procedimientos en principio tener un procedimiento de verificación de datos y luego tenemos un procedimiento de comprobación limitado vale vale no sé alguien ve algo raro o no veis nada raro estamos en el supuesto 5 tenemos el procedimiento de verificación de datos sería el artículo 131 al 133 de la ley general tributaria y el 155 y 156 del reglamento de gestión inspección vale alguien ve alguien ve algo raro no veis nada raro está todo bien y luego el procedimiento de comprobación limitada del 100 136 vale al 140 de la ley general tributaria y del 163 al 165 del reglamento de gestión inspección para que una cosa vale hay una cosa muy importante supone que al principio se inicia un procedimiento de verificación de verificación de datos si no vamos a la ley en el 131 esto es muy importante lo dijo un día que tuvierais mucho cuidado que suele salir creo que lo dije si no lo dije pero bueno seguro que lo habré dicho vale vamos a ver no estamos aquí en un procedimiento de verificador de datos como digo 131 al 130 y si nos vamos aquí al 131 y te dice cuándo se puede aplicar la verificación de datos entonces dice por aquí el 131 si nos vamos aquí al 131 te dice el procedimiento de verificación de datos dice que la administración tributaria puede iniciar el procedimiento de verificación de datos los siguientes supuestos dice cuando la declaración de autorización en la obligación tributaria o de riesca de efectos formales o incurran errores aritméticos y en principio hay errores no vale seguimos viendo cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos otras declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren poder de la administración tributaria cuando se aprecia una aplicación individe la norma que resulte patente por la propia declaración autoliquidación presentada o de los justificantes apartados por la misma y en el de dice cuando se adquiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración de licenciación presentada siempre que no se refiere al desarrollo de actividad económica aquí le está pidiendo el iva el iva normalmente porque desarrolla actividad económica por lo tanto no es lo más correcto por el 131 131 apartado de aplicar el procedimiento de verificación de datos porque se supone que es una actividad económica el iva vale entendemos que en principio una actividad económica según dice aquí el enunciado hablando de iva dice detectó una rara y mete una autorización del impuesto sobre los añadidos del año que se presentaba por esther en consecuencia se inició un procedimiento además le pide los libros los libros registros de iva quiere decir que tiene una actividad económica no por lo tanto en este caso no se debería haber aplicado la verificación de datos se tendría que haber ido directamente a un procedimiento de comprobación limitada se ve eso no se ve sí vale por el 131 d vale por lo tanto como estamos hablando digamos estamos en artículos según el artículo 131 el apartado de vale al ser una actividad económica no procede no procede no procede el procedimiento de verificación de datos tendría que haber iniciado tendría que haber iniciado directamente comprobación comprobación limitado vale sí vale la comprobación limitada está del 136 al 140 de la ley general tributaria bueno vamos a ver si aquí se ha cometido una forma bueno el procedimiento de verificación de datos vale si no tuviera eso del iva ya sabéis que se puede iniciar se puede iniciar directamente con una propuesta de liquidación porque supone que si la administración tiene todos los datos te puede iniciar directamente una propuesta dedicación por ejemplo si hay una persona que tiene solamente una nómina pues no necesita más datos se supone que tiene todos los datos ahí le puede iniciar el procedimiento directamente con una propuesta de liquidación se comunica y ya pues se supone que el obligado tributario pues ya se tiene que defender no pero bueno en este caso eso en principio está bien hay errores aritméticos lo que pasa que no se puede aplicar en este caso la verificación la verificación de la doctor ha dicho que cae mucho en los ámenes aquí cuando son actividades económicas no se puede no se puede iniciar procedimientos de verificación de datos vale otra cosa cuidado con esto porque imaginaros vale que en la renta imaginaros que estamos en la declaración de la renta esta persona una persona física gesto una actividad económica y típico autónomo vale y por lo que sea imaginaros que no le están pidiendo los rendimientos de la actividad económica le están pidiendo información por ejemplo sobre una deducción por vivienda resulta que se ha reducido su vivienda habitual por lo que sea y le están diciendo que demuestre verdaderamente si ella está empadronada allí si ella cumple los requisitos para poder aplicarse la reducción por vivienda en ese caso aunque ella ejerce una actividad económica no se le está pidiendo información sobre la actividad económica en ese caso sí que se puede iniciar un procedimiento de verificación de datos cuidado con esas diferencias que no es lo mismo entonces no porque si ella le pide los datos para que demuestre que verdaderamente esa tiene derecho a aplicarse esa reducción no le están pidiendo datos de la actividad económica aunque ella ejerce una actividad económica ya sabéis que la renta que estudiaréis próximamente queda poco ya vale la renta aparte de los rendimientos de actividad económica también tienen rendimientos del trabajo rendimientos de capital mobiliario inmobiliario ganancias patrimoniales imputaciones de renta vale o sea que tiene mucho mucho hecho imponible por ahí por lo tanto no solamente es una actividad económica sí pues cuidado con eso luego en la verificación en el procedimiento de comprobación limitada aquí bueno se podría comentar no se le ha comunicado nada pero bueno se le podría poner vale en principio la comprobación limitada lo tenéis 136 al 140 136 un artículo de súper importantísimo el 136 esto es lo que se puede hacer este artículo también lo tenéis que saber vale dice bueno aquí te habla de en el procedimiento de comprobación limitada vale tributaria podrá comprobar los hechos actos elementos actividades protecciones y demás circunstancias bueno en este caso también cuando se inicia el procedimiento aunque ahí no dice nada vale pues se podría comentar ahí se supone que cuando se inicia un procedimiento de comprobación limitada se le tiene que comunicar el alcance y la extensión quiere decir qué impuestos se le va a se le va digamos a revisar y qué año se le va a revisar vale se le tienen que notificar vale luego se supone que él tiene su proceso de alegaciones vale luego aparece una propuesta tiene una propuesta de liquidación luego al final él aporta sus alegaciones como digo y luego tendría una liquidación que tenemos propuestas y luego se supone que tenemos un plazo de alegación y luego tenemos una liquidación en principio bueno te quiero decir por eso se lo puede comentar vale pero aquí el hecho fundamental es sobre todo que lo demás se supone que lo ha hecho bien no sabemos tampoco vale se podría comentar por encima tampoco sabemos no te da más datos lo único aquí que sí está claro es que no ha hecho bien el procedimiento de procedimiento de verificación de datos por eso supone que una actividad económica y se debería haber ido a la comprobación limitada luego hay en la comprobación limitada eso pedirle los libros registros de iva pedirle pedirle el tema bueno que se haga en la administración y todo eso es importantísimo por tanto eso está en el 136 punto 2 vale se le puede pedir los registros de iva este artículo es muy importante y te dice en este procedimiento la medida en tributaria poder realizar únicamente las siguientes actuaciones examen de los datos consignados por obligados tributarios en sus declaraciones de los justificantes presentados que se requieran el efecto examen de los datos y antecedentes por la administración que pongan de manifiesto la realización de hecho imponer el presupuesto de una obligación tributaria la asistencia de elementos determinantes de la misma no declarado distintos declarados por obligados tributarios examen de los registros de más documentos exigidos por la normativa tributaria de cualquier otro libro registro están pidiendo los libros registros de iva no se puede pedir o documentación de carácter oficial con excepción de la contabilidad aquí esto es muy importante vale no se puede en un procedimiento de comprobación limitada lo haga inspección o la gestión no se puede pedir la contabilidad mercantil vale contabilidad no los libros oficiales si contabilidad no vale contabilidad mercantil no así como el examen de la factura documentos que sirven de justificante la operación incluida en el libro registro no obstante lo previsto en el párrafo anterior cuando en el curso del procedimiento de obligado tributario aporte sin mediar requerimiento previo al efecto de documentación contable que entienda pertinente al objeto de acreditar la contabilización de determinadas operaciones la administración podrá aseminar dicha documentación a los socios realizados a los solos efectos de constatar la coincidencia entre lo que figura la documentación contable y la información que disponga la medida en tributaria cuidado con esto vale por eso es muy importante de 36 porque de aquí te sacan práctica un montón vale porque te ponen te lo meten ahí a ver si está bien no está bien y te dice por cualquier y es el procedimiento de adecuado vale por este caso un procedimiento de comprobación de verdad si hubiera pedido a contra ya no adecuado vale el obligado tributario no se puede exigir la contabilidad vale no se puede exigir contabilidad mercantil pero el obligado tributario si quiere si quiere voluntariamente él puede aportar la contabilidad vale pero en este caso la administración la agencia tributaria no puede utilizar esa contabilidad para regularizar solamente la puede utilizar en un momento determinado para comprobar algún hecho quiere decir imaginaros que estamos hablando de una empresa y ha hecho una venta de un inmueble pues vale pues pueden mirar si el obligado tributario quiere aportar la contabilidad y quieren ver si verdaderamente ese inmueble está contabilizado a ver si está vendido no está vendido la venta parece el inmueble en la contabilidad bueno pues se puede mirar lo que no se puede mirar es toda la contabilidad con la idea de regularizar se puede mirar la contabilidad para constatar ha hecho siempre que el obligado tributario aporte voluntariamente no se le puede requerir todo esto es muy importante vale muy importante porque de aquí sacan mucha práctica y se puede preguntar de distintas formas vale luego por otro lado dice el examen de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior no impedirá la ni limitará la ulterior comprobación de las operaciones que a la misma se refiere en un procedimiento especial quiere decir que en un procedimiento si él la aporta voluntariamente y por lo que sea gestión gestión o inspección se supone que quiere mirar la contabilidad para contratar hechos no quiere decir que después posteriormente en un procedimiento de inspección no se pueda revisar de nuevo la contabilidad quiere decir que en este caso estamos en un procedimiento de comprobación limitada la gestión lo haga inspección no tiene por qué exigir la contabilidad y la contabilidad solamente se puede utilizar para constatar hechos no para regularizar en ningún momento vale importantísimo no para regularizar solamente constatar hechos si por lo que sea quieren regularizar con la contabilidad te tienes que ir a un procedimiento de inspección cuidado con esto cuando algún procedimiento de inspección no quiere decir que todas las procedimientos que haga la inspección son todos procedimientos de inspección no la inspección puede hacer un procedimiento de comprobación de valores puede hacer un procedimiento de comprobación limitada puedo hacer un procedimiento típico sea el procedimiento de inspección pero no todo lo que hace la inspección de los tributos son procedimientos de inspección ojito con eso vale porque la inspección puede hacer un procedimiento de comprobación limitada vale pero en un procedimiento de inspección entender dentro de un proceso dentro digamos del procedimiento pero no es un procedimiento de inspección o también puede hacer una comprobación limitada dentro de un procedimiento de inspección pero una comprobación limitada pero que te os quiero decir que aunque lo haga inspección se aplica el artículo 136 inspección en un procedimiento de comprobación limitada no puede pedir la contabilidad si quiere pedir la contabilidad tiene que iniciar un procedimiento de inspección y ahí sí o bien incluye dentro del procedimiento de inspección la comprobación limitada y así puede pedir digamos la contabilidad pero estamos procediendo de creación no una comprobación limitada que son cosas distintas vale y luego el apartado de dice requerimientos terceros para que aporte la información que se encuentra obligada a suministrar con carácter general o para que la ratifique mediante la presentación de los correspondientes y se le puede hacer también un procedimiento de comprobación limitada se le puede pedir pero vale que aporte en documentación entendemos vale o sea a lo mejor se está investigando a una empresa y resulta que esa empresa la ha vendido a otra empresa se lo puede pedir a otra empresa vale pues para que aporte en documentación porque porque a lo mejor pues para cuadrar los datos para ver si lo que es lo que yo estoy haciendo digamos sale el procedimiento de comprobación limitada que yo esté haciendo con una empresa coinciden los datos con respecto a terceros a otra empresa vale y luego el punto 3 dice en ningún caso en ningún caso se requerirá terceros información sobre el movimiento financiero que es importante no se le puede pedir a un banco extractos financieros sobre un obligado tributario vale sí vale es importantísimo en ningún caso nunca nunca ningún caso es decir nunca se podrá requerir la tercera información que sea un banco sobre el movimiento financiero pero podrá solicitarse al obligado tributario la justificación documental de operaciones financieras que tengan incidencia en la base o en la cuota del obligado tributario imagínate que es una empresa y resulta que ha vendido por lo que sea ha vendido un inmueble y por lo que sea pues bueno por la administración tiene que comprobar a ver si a ver qué importe se ha ingresado en el banco de qué forma si ha hecho en cheque se ha hecho en pagaré a ver dónde ha venido ese destino el origen del destino donde ha venido ese dinero hacia dónde ha ido y todo eso por lo tanto en ese caso no se le va a pedir un extracto de movimiento de todas de todo el año completo sino se le pide ese movimiento en concreto para ver en el banco qué dinero se ha ingresado en el banco de dónde ha procedido ese dinero de dónde ha venido el ingreso si se ha hecho con cheque si se ha hecho con pagaré si se ha hecho mientras la letra de cambio a ver cómo se ha hecho esa por aquí entender no solamente para constatar hechos pero no pedirle un extracto un extracto quiere decir todo el mes entero o todo el año entero para eso le tienes que ir a un procedimiento de inspección todo esto es muy importante porque digo que hay mucho en la práctica vale no tiene nada que ver con el supuesto supuesto ya no lo hemos contestado os quiero decir estoy explicando esto porque este artículo es muy importante da mucho juego para la práctica y de hecho casi siempre si no es el uno el dos el tres siempre algún apartado aparece por ahí y luego el 4 dice el 4 las actuaciones de comprobación limitada no podrán realizarse fuera de la oficina de administración tributaria salvo las que procedan según la normativa la normativa donera o en los supuestos proyectos reglamentariamente al objeto realizar comprobaciones censales o relativa a la aplicación de los mismos de los métodos objetivos de tributación en cuyo caso los funcionarios de desarrollo en dichas actuaciones tendrán la facultad reconocida en el apartado 2 y el artículo 140 2 y 4 esto también es muy importante vale muy importante porque da mucho juego a la hora de la práctica en un procedimiento de comprobación limitada se hace en las oficinas de la agencia tributaria oficial del funcionario salvo que estemos frente a censos que estemos frente a estimación objetiva o que estemos en el tema de aduanas por lo tanto si en un supuesto te dice porque muy fácil es muy fácil caer vale te dice un funcionario de la agencia un inspector de la agencia tributaria inicia un procedimiento de comprobación limitada y se presenta se presenta en la en la fábrica o en la oficina de la empresa fulanito s a vale y empieza levanta una diligencia vale y empieza a pedir la contabilidad empieza a pedir documentación y te dice es correcta la actuación por parte del funcionario no es correcta si está en un procedimiento de comprobación limitada aunque la inspección que parece que este tiempo hace muchas cosas si está en un procedimiento de limitada eso no lo puede hacer no lo puede hacer salvo que estamos hablando de censos estamos hablando de temas de módulos o estamos hablando de temas de aduanas vale por lo tanto cuidado con eso porque entiendo 26 se pregunta mucho en la práctica y da mucho juego porque te puede decir que se pide la contabilidad te puede decir que se pide extracto bancario te puede decir que si se hace dentro de la administración o te o yo que sea o te damos un puesto y dice un funcionario tal y cual se supone que estamos en una actividad económica e indica qué procedimiento sería el más adecuado pues ya sabes que en principio verificación de datos no procede y a una comprobación limitada o inspección entenderlo y te dice señala los procedimientos que puede iniciarse pues si está la actividad económica ya sabes que verificaciones verificaciones limitada o inspección vale o te dice yo que se imagínate que coge y te dice se inicia un procedimiento un inspector dice un procedimiento de comprobación limitada y te dice le pide la contabilidad se supone que le pide le pide la contabilidad a la empresa tal para hacer la regularización de del impuesto a las sociedades del año 2018 y te dice es correcta la actuación por parte del inspector no no es correcta no se puede pedir la contabilidad todo esto da mucho juego a la hora de procedimientos y ahora pues de tú puedes decir si eso está bien no está bien es correcto no es lo tanto el 136 lo tenéis que llevar bastante bien porque se pregunta bastante vale y una forma de liar a la gente al de ligar a la gente vale por lo tanto eso que llevarlo bien vale sí bueno pero vamos a dejar por aquí vale para la semana que viene como he dicho vale se supone que el día 1 el día de fiesta por lo tanto para la semana que viene yo enviaré de todas formas no sé cuando lo enviaré pero bueno enviaré para que lo tengáis el lunes ya quien quiera abrirlo que lo abra y el que no lo abra cuando quiera vale si alguien me quiere enviar el examen me lo enviáis si queréis a la semana siguiente los doy corregidos vale en principio de enviar un examen pues igual que hemos hecho hoy del tema 15 y del tema bueno del tema de la resolución delicada de las ventas y de la existencia y uno de materiales financieras que sería un préstamo vale yo lo voy a enviar a todos ya que quiera abrirlo y que quiera enviar me lo envía y a la semana siguiente yo no voy a hacer examen de contabilidad vale vamos a escribir un tema del 12 al 16 si alguien quiere estudiar porque lo dice yo no quiero estudiar el tercero vale y pasa de mí de mi recomendación oye pues también está en vuestro derecho yo tampoco tengo toda la realidad vale que yo tampoco yo lo único que os digo es consejos por lo que veo por aquí por la experiencia vale es que no queda tomás que lo toma el que no evidentemente sería más fácil conmica ya a mí no decir nada yo quiero que aprobáis todo vale pero si me callo evidentemente pues tampoco tampoco lo estoy haciendo bien porque yo sé que evidentemente eso puede provocar problemas vale entonces como os digo yo ya pues cada uno que el que no quiera estudiar tercero pues muy bien yo para la semana siguiente vamos a seguir seguimos con los activos finales los financieros y repasaremos de contar de materiales financieras los préstamos con otra vez a repasarlo y el tema 10 y el tema bueno yo voy a ver el siguiente tema para la semana siguiente vale y ya pues cada uno podría lograr este vale